Hola, 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 Córdoba de la Nueva Andalucía, hola al país, hola al mundo donde haya un pirata, al aguardo de Belgrano y Colón, estamos en Santa Fe, juega Belgrano y a mí me dan ganas de cantar. Estamos en Santa Fe, es hoy Belgrano, son 90 minutos para dejar todo. Siempre que juega Belgrano, prendo la suquilla y me pongo a escuchar, un birra y un parche en el ojo, como buen pirata te voy a alentar. Estás en todas mis cosas, aquí está tu gente que siempre va a estar, porque pase lo que pase, sabes che Belgrano, yo te voy a amar. Hoy nos acecha el descenso y cantar más fuerte no puedo evitar, porque es ahora en las malas que todos unidos tenemos que estar. Y te aseguro Belgrano, que toda tu gente siempre va a alentar, que estos 90 minutos es todo lo que hay para mí en este mundo. Vos deja la vida y siempre estaremos juntos. Son 90 minutos que se van deprisa, como puñaladas cortan y lastiman, esta piel pirata que espera la cita, que se hace eterna, no pasan los días. Son 90 minutos de esta potra birra, esta es nuestra esencia, lágrimas y risas, negritos descalzos sobre las esquinas, de ese barrio mío, de las minas lindas. Esta es tu gente querida, Belgrano no tengas dudas, por vos va a dar la vida. Colón de Santa Fe, Belgrano, Superliga Argentina de Fútbol, capítulo 14, bienvenidos a la fiesta del fútbol. Esto es Suquía 96.5.